Hola, soy MartinDimFive y hoy día vamos a jugar... ¡Resident Evil! Hola que tal gente, bienvenidos a Al Mando con MartinDimFive, yo soy MartinDimFive Y hoy día vamos a jugar Resident Evil, a pedido del público vamos a jugar de nuevo este juego Pero ya no vamos a jugar el demo, ahora vamos a jugar lo que continúa, lo que sigue Pero primero hablemos un poco de este juego, ¿qué pasa con este juego? Después de Capcom, después de haber hecho Resident Evil 6, se dio cuenta que tenía que llegar un poco más a sus raíces Tenía que volver un poco más a lo que era el juego en sí, que es el terror Así que ha hecho un nuevo juego, completamente nuevo, que se llama Resident Evil 7 Biohazard Y realmente es terrorífico, es horrible También tiene villanos invencibles, así tipo Nemesis, que eran villanos a los cuales ni siquiera te imaginabas cómo podías ganarle Porque revivían y revivían y revivían y revivían y revivían el nuevo Ya, así, de este tipo de juego estamos hablando Así que sin más preámbulos vamos a darle una mirada a lo que continúa después del demo Que lo jugamos con Giovanni, no sé si se acuerdan que lo jugamos con Giovanni Si no se acuerdan el video lo pueden ver aquí abajo en los comentarios Así que nada, comencemos Ya, ahora comencemos el juego Bueno, el juego lo he avanzado un poquito, vamos a contar un poco más, un poquito de la historia de lo que sucedió al principio Eres un pata que ha llegado a esta casa y tiene que rescatar a su enamorada Pero ahora vamos a empezar a jugar desde el momento en el cual te atraparon Acá he estado con algunas personas que quisieron que comiera algo Y no lo comí Y todos se pelearon y se fueron y aún no le cortaron el brazo Sí, y hay una vieja muerta Lo parecible es que yo odio a este tipo de juegos Lo odio, lo detesto Me da mucho miedo Ay, diablos No, no, no No, no, no No, no, no No me pegue, por favor Yo no te hice nada Una llave No, 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 no No, no, no No, no ¡Oh! 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 ¡No! ¡No eres nada! ¡Sólo un hombre! ¡Está muerto! ¿Tú a encontrar un papel de cero? Aquí. ¡Esto es todo que vas a tener! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Garaje! ¡Ahora! ¡Señor policía! ¡Sálveme! Tenemos que salir de aquí. Primero tienes que decirme lo que haces aquí solo en la mitad de la noche. ¿Yo? ¿Qué es lo que haces? Es mi trabajo. Hacerte tu trabajo y me responda a las preguntas. No me puede creer si te lo dijiste. Tengo que hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Pue esa puerta! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ugh! ¡Aaah! ¡Ufff! ¡Una patada lo san! ¡Me voy a matar a la gente! ¡Quekekeke! ¡Quekekekeke! ¡Quekekekekekeke! ¡Quekekekeke! ¡Quekekekekekeke! Broder, broder... ¡Cálmate! ¡Un arma! Ya No importa, está bien ¿Me tiene el carro? Necesito la llave La carita me salió, la carita me salió Bro, ¿Por qué corre tan rápido? ¿Por qué corre tan rápido? Bro Ya ves el coche, ya ves el coche Ya ves Muérete No le vi Ya Tengo el carro Muérete Tira vivo Muérete ¿Qué? Uno por si acaso No 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 Se mató Se mató, bro Ya Quémate, bro Muérete Medicina No ¿Qué? ¿Qué? Medicamento, medicina Estoy vivo Y tú no Ahora que tengo escaleras No, no, no No estoy entendiendo No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, me cansé de matar al tío Realmente me cansé de matarlo Lo maté como tres veces y revivía Al final, bueno La triste historia fue que me mató Así que, pero nada Comentemos sobre este juego antes de cerrar nuestro programa Este juego me parece que realmente Lleva la historia La tradición de Resident Evil Al nivel donde debía estar Es un juego de terror, Resident Evil es un juego de terror Siempre lo hemos sabido, siempre lo hemos pensado En las últimas entregas A mi parecer, se convirtió más en un juego de acción Yo jugué el 4 y el 5 El 6 no lo terminé Pero siempre terminaba siendo un juego Más un juego de acción Eres una especie de comando, policía Y terminabas matando a todos los zombies Y no te daba tanto miedo Este juego me da muchísimo miedo Pero lo que sí es importante es que este juego Ha regresado a su género Que es survival horror Estoy súper contento con este nuevo giro que ha tenido Resident Evil Los malos son muy difíciles Tienes que dispararles a la cabeza Como te has dado, como has podido ver Tienes que cuidar las balas Era todo esto, ¿no? Era como sobrevivir en este lugar Donde te ponen esta mansión, esta casa Esta granja Palmas Palmas para Capcom Por haber regresado a este género Lo que sí le voy a corregir a Resident Evil Es que si quisieron parecerse a los juegos originales No lo lograron del todo Porque los juegos originales Bueno, los primeros Tenías muchos zombies Tenías esta onda del muerto viviente En este Resident Evil Con las justas vemos a la familia Y por ahí algunos bichitos negros Que uno que tiene un brazo más grande Y el otro que se arrastra Y hay tres Tres variedades de bichitos Por lo tanto no No es muy llamativo en ese sentido Y por otro lado también O sea, no sé qué pasa con los juegos nuevos Últimamente Que no representan un reto en los jugadores En este juego El puzzle Resolver las cosas Para abrir puertas Etcétera, etcétera Es bastante sencillo No representa ningún reto Pero igual Palmas Es un juego bastante entretenido Te engancha La historia creo que compensa bastante Estas fallas De la mecánica del juego Pero No todo es perfecto Bueno gente Eso ha sido todo por hoy En Almando Hemos jugado Resident Evil Biohazard Nos hemos muerto de miedo Si les ha gustado este video Por favor déjenos su like Su comentario Y díganos Qué otros juegos les gustaría que juguemos Qué otros juegos les gustaría que probemos Y por favor cuéntenos Qué les ha parecido este juego Cuáles son las cosas que deberían mejorar De este juego Qué cosas les ha gustado Que yo no he mencionado Por ahí podemos conversar un poco eso Y nada Queremos agradecer a la gente de Geekyados Y a nuestros polos Super polos Reset Que nos auspician Y nos dan politos hermosos cada semana Y no se olviden que mañana Tenemos Geekyados Podcast Va a ser un programón Así que no se lo pierdan Eso ha sido todo por hoy Chao Nos vemos